El día de hoy les voy a compartir cómo fue que realicé estas conchas unas de vainilla y unas de chocolate como pueden ver esponjocitas suaves y la verdad que tienen un sabor muy bueno. Los ingredientes que ocupé fueron los siguientes, tengo harina de trigo, aquí tengo 500 gramos pero en realidad casi utilicé un kilo, entonces 500 gramos y reservamos los otros 500 gramos porque los podemos necesitar, mantequilla, usé levadura deshidratada o seca, vainilla, leche evaporada, huevos, azúcar y para la cobertura usé harina, azúcar glas, manteca vegetal y cocoa. Lo primero que vamos a hacer es tibiar la leche y una vez que está tibia vamos a agregar la levadura, aquí es una cucharada y media aproximadamente y vamos a ponerle una cucharada de azúcar y una cucharada de harina. Vamos a remover muy bien hasta lograr que se desintegren todos los grumos. Vamos a estar mezclando y mezclando hasta que ya no haya ningún grumo. Aquí ya no hay grumos, está un poquito espesa nada más, pero como pueden ver todavía se ve líquida, entonces lo que vamos a hacer es esperar hasta que empiece a verse espumosa y que doble su tamaño. Aquí pasaron 25 minutos para lograr esto, como pueden ver ya se ve como espuma y también ya tiene casi el doble de la cantidad. Ahora, aquí ya tengo la harina, lo que voy a hacer es hacer un hueco aquí en el centro y voy a agregar el azúcar. Voy a mezclar un poco nada más, un poco de harina con el azúcar, así de esta manera y antes de que me ensucie más las manos, lo que voy a hacer es tener lista la levadura. Aquí tengo la mantequilla, la puse en el microondas, pero ya está fría, nada más la derretí un poquito. Y los 4 huevos, lo que voy a hacer es batirlos un poco. Entonces, los voy a batir, más o menos así de esta manera, para tenerlos listos a la hora que los necesite. Entonces, tenemos los huevos y la mantequilla listos. Vamos a continuar entonces aquí con nuestra mezcla, lo que voy a hacer es agregarle la leche con la levadura, esta mezcla que hice y voy a ir integrando poco a poco la harina. Vamos a ir tomando un poco de harina nada más y la vamos a ir incorporando aquí con esta mezcla que ya había hecho. una vez que empieza a secarse mi mezcla, voy a agregarle la otra parte de la levadura. De la misma forma voy a continuar mezclando hasta que otra vez empiece a quedar seca. no voy a ir tomando toda la harina, eso lo voy a hacer poco a poco. Como pueden ver se empieza a hacer chiclosa nuestra mezcla, ahí pueden notarlo y bueno, ya está un poco seca, entonces lo que voy a hacer ahora es agregarle la mitad de los huevos que batí y lo mismo, voy a ir mezclando y a la vez voy a ir tomando un poco de harina. Voy a continuar mezclando aquí hasta que se integre esta parte. Una vez que ya se integra, agrego la otra mitad y voy a hacer lo mismo, de la misma forma le voy a ir agregando la harina poco a poco y voy a continuar mezclando. Vamos agregando poco a poco la harina y vamos mezclando. Bueno, aquí como pueden ver ya está más integrado todo. Continuamos agregando poco a poco la harina y continuamos mezclando. Ustedes pueden ver aquí la textura que tiene nuestra masa. Ya que está bien mezclado los primeros ingredientes ahora voy a agregar la mantequilla. Aquí ya pasaron 5 minutos aproximadamente de que he estado batiendo y bueno, entonces ya le puse la mantequilla voy a hacer lo mismo, voy a continuar mezclando. hasta que se incorpore bien con los demás ingredientes. Ustedes van a ir viendo la textura que tiene la masa. Aún está demasiado aguada y ahí ya casi terminé los 500 gramos de harina. Ahora le voy a agregar la vainilla, es una cucharada aproximadamente y voy a continuar mezclando. Así como está todavía de flojita nuestra masa, vamos a continuar mezclando sin agregarle harina aún. Esto lo vamos a hacer por unos 5 minutos todavía. Bueno, aquí ya después de los 5 minutos vamos a ir poniéndole harina poco a poco y como pueden ver, miren, a pesar de que le he estado agregando un poquito de harina no mucha, solamente se la he ido espolvoreando, la masa aún sigue chiclosa y bueno, ahora le voy a agregar la sal ya de esto ya pasaron como 10 minutos de que he estado mezclando entonces le agregue la sal y voy a continuar mezclando. Ahora voy a ir poniendo harina, le voy a ir espolvoreando en las orillas, aquí me estoy ayudando con una espátula para poder despegar bien todo lo que hay en la mesa pero como pueden ver la masa se pega mucho a la mesa todavía pero aún así voy a continuar mezclando, voy a ir poniendo nada más la harina así espolvoreada y voy a ir tomando de a poco voy a continuar así amasando me pongo un poquito de harina de manera que me resulte más fácil ir amasando voy agregando la harina que sea necesaria ahorita ya pasaron 20 minutos ya puedo ir poniendo un poquito más de harina, no mucha siempre vamos a ir poniendo de a poca esto para que no se vaya a perder la suavidad de la masa y nuestras conchas queden bien esponjaditas siempre ayudándonos con la espátula podemos ir retirando la masa de esta manera como pueden ver solamente le pongo un poco de harina por la parte de arriba y así continúo amasando cada vez empieza a despegar más de las manos pero como pueden ver de la mesa aún sigue pegándose y bueno ya después de media hora que estuve amasando ya mi masa queda lista ya no se pega ni en la mesa ni en las manos entonces lo que voy a hacer ahora es en un recipiente voy a ponerle manteca vegetal le voy a untar en el fondo y en las paredes así de esta manera y ahora lo que voy a hacer aquí es ponerle un poco a la masa y la voy a poner aquí en este recipiente ustedes van a ver que la masa está un poquito floja todavía pero ya no se nos pega también le voy a poner manteca en la parte de arriba esto para evitar que se haga costra después le voy a poner unos plásticos encima y voy a dejarla reposar vean el tamaño que tiene ahorita por otra parte en lo que nuestra masa está reposando voy a hacer la cubierta y le voy a poner aquí entonces la harina el azúcar glas y voy a mezclar esto primero esto es en partes iguales aquí son 175 gramos de harina 175 gramos de azúcar glas y la misma cantidad de manteca vegetal voy a integrar primero esto y una vez que ya están integrados ahora le voy a poner la manteca vegetal ahora voy a mezclar ya los 3 ingredientes que es la manteca el azúcar glas y la harina primero nuestra mezcla queda un poco arenosa vamos a continuar mezclando conforme vamos mezclando vamos a continuar así y ustedes van a ver cómo se empieza a integrar todo ya tenemos aquí una especie de masa o pasta ya están bien integrados los 3 ingredientes aquí ahora espolvoreo un poco de harina en la mesa para formar un rollo más o menos de esta forma como voy a hacer una cantidad de chocolate y otra cantidad de vainilla voy a separar una poca de masa yo voy a hacer menos de chocolate y voy a hacer más de vainilla pero ustedes pueden hacer la mitad y la mitad eso ya es al gusto bueno, aquí ya tengo las que voy a hacer de vainilla le agrego media cucharadita de vainilla y de la misma forma voy a mezclar bien hasta que se integre bien la vainilla esto para que le dé un poquito de sabor pongo un poquito de harina en la mesa para finalizar y bueno esta ya está lista hago una especie de pelotita más o menos así de esta manera y la voy a reservar estas serán para las de vainilla ahora con esta otra parte voy a hacer la cobertura de chocolate pongo un poquito de harina en la mesa ahora le agrego una cucharada y media de cocoa para empezar y vamos a ir agregando la cantidad que sea necesaria hasta obtener el color deseado para nuestra cobertura de chocolate bueno, aquí aún queda un poquito clara le voy a agregar un poco más y voy a continuar mezclando hasta lograr que tenga un color un poquito más café obscuro finalmente ya tiene el color que quiero de la misma forma voy a reservar y lo que voy a hacer es ponerlos en unos plásticos ya sea en una bolsita o con plástico adherible más o menos de esta forma y lo que voy a hacer ahora es ponerlos en el refrigerador aquí ya la masa como pueden ver ya dobló el tamaño pueden ver la cantidad que es ahora y bueno ya voy a ir empezando a formar las conchas lo que voy a hacer es poner aquí en la mesa un poco de harina y voy a vaciar aquí la masa vamos ahora a presionar un poco para que salga el aire y lo que voy a hacer de la misma forma como hice con la cubierta es hacer una especie de rollo y aquí ya nada más voy a hacer esto para ir haciendo las porciones que necesito para cada una de las conchas entonces aquí lo que vamos a hacer es ir partiendo primero voy a cortar a la mitad y así voy a ir haciendo varios cortes después otra vez a la mitad y así hasta terminar de cortar miren así de esta manera primero a la mitad después en 4 partes y así vamos a ir hasta hasta tener la cantidad de partes para las conchas que vamos a hacer aquí puse manteca vegetal y les espolvore harina a las charolas que es donde voy a ir poniendo las conchas miren primero vamos a hacer unas bolitas con cada una de las partes que cortamos y las vamos a ir poniendo en la charola ya que están vamos a presionar un poquito vamos a tratar de dejar un buen espacio entre una y otra miren aquí ya están estas de las charolas bueno, una vez que ya las tenemos así lo que vamos a hacer ahora es sacar del refrigerador lo que será nuestra cubierta voy a empezar con estas de chocolate y aquí puse un poquito de harina en la mesa de la misma forma voy a hacer un rollito que voy a pasar aquí en la harina y voy a cortar también en partes iguales la cantidad que quiera la cantidad que quiera para hacerlas de chocolate ya sé cuántas conchas me salieron entonces ya tengo una idea de cuántas voy a hacer de chocolate y cuántas voy a hacer de vainilla si ustedes van a hacer la mitad y la mitad pues entonces hacen sus partes iguales para la cobertura primero cortamos y después vamos a ir haciendo unas bolitas lo mismo hice con las que voy a realizar con cubierta de vainilla corté primero y después fui haciendo bolitas de esta forma bueno, lo que hice aquí fue aplastar con una tortilladora puse una bolita entre los 2 plásticos pero si no tienen pueden hacerlo de la misma forma pero presionando con un rodillo o con un vaso la idea es que les queden unos círculos que puedan cubrir la masa ahora les voy a mostrar cómo hice aquí tengo estas que son de vainilla ya puse una aquí ya tengo una de vainilla ahora les voy a mostrar con esta de chocolate y bueno, lo más delgada que les sea posible y que les alcance a cubrir bien la masa y bueno, aquí les muestro ya tengo estas con cubierta voy a hacer lo mismo con todas y una vez que ya las tenemos con la cubierta vamos a ir haciendo unos cortes con un cuchillo o un cortador de pizza si tienen aquí lo voy a hacer con un cuchillo más o menos unos cortes así y vamos a hacerlo de manera que solamente estemos cortando la parte de la cubierta no llegar hasta la masa así de esta manera bueno, aquí tengo unos cortes así de esta forma tratando de hacer la figura de la concha de mar y también pueden hacer otros cortes en forma de cuadro si ustedes gustan aquí voy a hacer algunos de esa manera voy a hacer lo mismo con esta otra recuerden sin llegar hasta la masa y bueno miren aquí ya las tengo de esta manera ya están empezando a esponjar un poco y vamos a dejarlas a que eleven un poco más y bueno lo que voy a hacer ahora es precalentar el horno a 200 grados y voy a dejar otros 10 minutos a que sigan esponjando bueno, como pueden ver ya pasaron los 10 minutos ya esponjaron bastante aquí pueden ver entre las líneas como se ve ya la masa eso quiere decir que es hora de meterlas al horno le vamos a bajar a 180 grados a nuestro horno y bueno, aquí ya las tengo en el horno como les mencioné son 180 grados a los que las voy a hornear por aproximadamente 20 minutos pero ustedes van a ir checando aquí después de 20 minutos así es como quedan como pueden ver todavía en el horno crecieron entonces aquí me quedaron muy pegadas unas con otras por eso es importante dejar espacio entre ellas y bueno, de esta manera ya quedan nuestras conchas bueno, aquí les voy a mostrar aún están un poco calientes como están por la parte de abajo y ahora voy a abrir una para que ustedes vean como están bien cocidas y también que quedan bien suavecitas quedaron bien suaves y esponjosas y la verdad que de sabor quedaron muy buenas bueno, pues espero que este video les guste si es así compartanlo no olviden suscribirse a mi canal y presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video espero que esta receta les guste que les sea útil pero sobre todo que la preparen muchas gracias y buen provecho los espero en el próximo video